Puente aéreo desde República Dominicana para permitir la entrega de ayuda humanitaria a Haití. La ONU anunció el miércoles esta medida como parte de sus esfuerzos para atender la crisis en el país caribeño por la violencia de las pandillas. Además, Naciones Unidas evacuará parte de su personal no esencial fuera del país. La clase política de Haití debe formar un Consejo Presidencial de Transición, que sustituirá al gobierno del primer ministro saliente, Ariel Henry, quien fue presionado por la comunidad del Caribe para presentar su renuncia. En las calles de Puerto Príncipe, la gente se mostraba dividida ante las expectativas de poder alcanzar una solución. Ariel Henry renunció. Él sabe que no puede hacer nada. Ahora nos corresponde a los haitianos nombrar a alguien para llenar el vacío y organizar buenas elecciones. Supón que no alcancemos un acuerdo. Nada se puede hacer si no nos coordinamos con las pandillas. Necesitamos un acuerdo. Se habla de una amnistía, pero algo se tiene que hacer. Frente a los grupos criminales, el Consejo de Seguridad de la ONU ha propuesto el envío de una misión internacional liderada por Kenia para frenar la violencia. El presidente de Kenia, William Ruto, aseguró el miércoles que mandará a los efectivos prometidos una vez que el nuevo Consejo Presidencial dirija Haití. La Unión Europea, que también evacuó a todo su personal, prometió 20 millones de euros en ayuda humanitaria a la nación caribeña. Gracias. 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 Gracias.